La Bota de la Cámara 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 ¿Qué estás? ¿Qué pasó Che? ¿Qué pasó? Estaba mirando los cartas en la moto y se la asistieron a la chica que está Estaba parada, mirá vos Bueno, accidente en calle Maestro Moreno La Bota de la Cámara 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 Decía, accidente en Mariano Moreno a pocos metros de la avenida Edén Una motocicleta habría impactado sobre un vehículo que estaba estacionado en este lugar Bueno, habría alguna persona herida, está la central de emergencias médicas La Bota de la Cámara La Bota de la Cámara La Bota de la Cámara Gracias. 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 ¿Es de acá, chicos? ¿Es de acá de los palos? No, está bien. Bueno, el joven accidentado sería oriundo de Vallehermoso. Este es el dato, pero no ha tenido heridas de consideración, pero obviamente va a ser derivado al hospital municipal para control, pero ha tenido lesiones leves. Bien, volvemos a estudiar.